El final es otra jornada más, venimos hablando de partidos anteriores, tratando de sumar esa victoria que nos dé esa confianza de seguir ilusionados y seguir creyendo en el trabajo y mañana es otra oportunidad más ante un muy buen rival, un equipo hecho para otra cosa de lo que manda la clasificación ahora mismo, por lo tanto partido complicado pero que lo afrontamos de la misma manera, con la ilusión de competir bien, de conseguir tres puntos que nos hagan creer en lo que hacemos que es lo que venimos buscando. Yo creo que yo soy consciente de lo mismo, al final hemos tenido en casa sobre todo las situaciones para encontrar el camino de la victoria y hemos estado muy cerca de ello y los jugadores al final entienden que ese es nuestro objetivo y el camino que tenemos que seguir trabajar duro, hacer bien lo que hemos planificado durante la semana, contrarrestar las virtudes del rival que en este caso son muchas y preparar el partido de esa manera para intentar llegar al final con tres puntos que nos hagan ser optimistas. Bueno, yo creo que venimos buscando hace tiempo sobre todo la competición liguera, haciendo un paréntesis de lo que hemos vivido en esa eliminatoria de Copa que sin duda ha sido lo peor desde que yo estoy aquí, los demás partidos del equipo siempre ha estado cerca de puntuar y el equipo ha creído en lo que hemos hecho, sobre todo los tres partidos últimos de casa yo creo que al final Getafe, Levante y Real Madrid nos guían a ese camino que necesitamos para encontrar la victoria, de otra manera es más difícil para nosotros tener ocasiones de gol, llegar al campo contrario con gente, estar equilibrado, buscar ese trabajo colectivo que nos haga ser fuerte defensivamente y repito, ante un rival que lógicamente viene de conseguir su primera victoria en Europa con el nuevo entrenador y que por supuesto tiene jugadores de primer nivel y todos los conocemos. Sí, yo creo que hay que ser realista, es verdad que es la realidad también a la redundancia, hemos conseguido dos puntos en tres partidos fantásticos yo creo que al final las estadísticas están ahí y nos dicen que somos el equipo en casa que más generamos y que más cerca siempre estamos de ganar, pero sin embargo hemos conseguido dos puntos nada más pero también repito, el equipo de esta manera estará más cerca de ganar si habláramos de lo contrario quizás estaríamos ahora mismo en una situación todavía más compleja de la que estamos en la realidad de la clasificación pero el camino es ese, competir bien, estar contagiados todo el mundo de eso que nos hace sentir nuestra afición que es de que sí se puede y mañana es otra oportunidad y por lo tanto vamos a intentar aprovecharlo todos juntos Bueno, pues un equipo lógicamente que por circunstancia está en esa situación clasificatoria nosotros vamos a intentar ganar para acercarnos un poquito más a ellos pero que he dicho antes, al final hay jugadores por los que se han pagado barbaridad este verano y que están en este equipo y que cualquier equipo de la categoría le gustaría tener en su plantilla pues un equipo que viene haciendo las cosas muy bien en cuanto a su planificación deportiva y con muy buen entrenador ahora mismo también, con Luis, que la verdad que nos va a poner las cosas difíciles y que lógicamente vendrán también a buscar esos tres puntos que a ellos le hagan despegar también esa situación Bueno, pues venimos asumiendo esta realidad también desde hace muchas semanas tenemos los efectivos justos y necesarios para competir mañana para mí son los mejores porque solo los tenemos y bueno, cierto es que Musto, que Juan, que Ale Gallar que a Capo, que bueno, muchos de ellos están fuera de la convocatoria por lesiones y los que están, se incorpora Rubén, que se ha incorporado a mitad de semana con el equipo y estará disponible mañana, así que vamos a intentar, como siempre digo, buscar al mejor jugador para mañana para competir mañana y dentro del perfil que vamos a tener en el campo buscar nuestra mejor manera de jugar Bueno, lógicamente el jugador tiene que saber, el Real Madrid lógicamente no hacía falta motivar de manera excesiva pero ya no es motivar, ya es que cada partido para nosotros es otra oportunidad, he dicho antes y mañana, bueno, es importante porque es el rival más cercano a esa salvación que queremos marcar nosotros de cara a nuestro objetivo por lo tanto la motivación tiene que existir de lo mismo y bueno, y ser también un espejo de nuestra afición que realmente está creyendo en nosotros y nosotros tenemos que devolverle eso también y eso tiene que ser en el campo con nuestra actitud, con nuestra gana y con nuestro compromiso de salir del campo siempre vaciándonos y siempre intentando conseguir una victoria para todos Yo creo que ellos me tendrán a buscar a la victoria Es un equipo que cambia de entrenador, que viene de ganar en Europa que tiene el jugador que tiene en su plantilla, bueno, tiene que venir también a por los tres puntos pero bueno, sí va a ser un equipo más equilibrado quizá de lo que hemos visto anteriormente y eso nos va a hacer a nosotros jugar de otra manera pero repito, sin dejar de ser nosotros, sin dejar de tener esa filosofía de tener hambre, de tener hambre de victoria y de ser cautos y respetuosos pero al final buscar esos tres puntos que al final no hagan creer en lo que estamos buscando Bueno, es que cambiar el sistema para nosotros ahora mismo depende del perfil del jugador que tenemos Acabamos de hablar de todos los asignados que tenemos y bueno, nos vamos a ajustar a eso pero independientemente del sistema, independientemente del jugador que esté en el campo el equipo, la filosofía va a ser la misma Un equipo con hambre, un equipo que haga bien las cosas que sepa manejar las fases del partido con balón y sin balón y que creamos todos lo mismo, es lo que vamos a hacer Respetando mucho al rival, que lógicamente tenemos que hacerlo pero creyendo en nosotros y realmente siendo lo importante Nosotros tenemos que mirar que si estamos bien y competimos como lo estamos haciendo en casa vamos a estar más cerca de lo que buscamos Bueno, la verdad que sí Yo sé que mucha gente puede decir, después de tantas semanas sin ganar de la situación clasificatoria que tenemos puede pensar que no estoy diciendo toda la verdad pero es que me engañaría si dijera lo contrario El equipo tiene hambre y quiere jugar mañana y quiere competir y conseguir esos tres puntos La verdad que es asombroso como entrenamos, como competimos salvando y he dicho antes ese paréntesis de la Copa del Rey El equipo tiene ganas y ojalá podamos conseguirlo rápido porque al final se lo están mereciendo también ellos Bueno, la verdad que Alcayar tuvo un golpe en el dedo fue una pequeña mini fractura, creo que fue no sé en qué dedo fue exactamente Juan llevaba tiempo sin jugar y quizá un partido tan importante como el que jugábamos el otro día le pudo también condicionar esa rotura que tuvo y bueno, ya veníamos con problemas con musto durante alguna semana a Chacara al momento que vivimos Cuando uno no tiene puntos y cuando uno verdaderamente no necesita más es cuando más problemas vienen Estoy convencido que cuando consigamos tres victorias seguidas que lo vamos a buscar, estaremos todos disponibles y todos apretaremos para jugar De momento son los que tenemos Tenemos 16 justo para mañana de campo y con esos 16 tenemos que conseguir una victoria que es muy importante para nosotros Sí, más que final yo creo que veníamos hablando semanas atrás de esta situación Yo lo vería como una nueva oportunidad Más que final, porque seguramente la semana que viene hablaremos de lo mismo y la anterior hablamos con el Madrid también de lo mismo Es una nueva oportunidad que lógicamente las semanas van pasando y todo se va comprimiendo más en cuanto a jornada y bueno, nosotros es una final cada día para nosotros Cada día es una final, preparar el partido tener la hambre y la ilusión de trabajar muchísimo para conseguir esa victoria y bueno, si queremos denominarlo final a mí no me importaría pero sí es una nueva oportunidad de entre todos juntos conseguir tres puntos que no acerquen al objetivo que tenemos Eso es, al final por eso hablo de esa oportunidad Es un equipo que marca ahora mismo esa línea de la salvación y por lo tanto es un partido realmente importante y todos lo sabemos Por eso decía que la motivación tiene que ser la misma que ahora en Madrid El jugador es inteligente igual que el resto de nuestros aficionados Sabemos que mañana es un partido importante y que de conseguir tres puntos cambiaría mucho y iríamos a Valencia de otra manera Pero antes de ir a Valencia hay que jugar, hay que competir y hay que superar a un rival que lógicamente todos sabéis que es un muy buen rival y que por circunstancia ahora mismo está en esa situación Sí, falta ganar lógicamente y a cualquier entrenador que no gana no se siente cómodo pero yo no he dejado de trabajar igual que el primer día Lo tengo clarísimo, yo al jugador se lo demostramos así Seguimos haciendo lo mismo, trabajando igual y cambiando algunas cosas porque lógicamente no estamos consiguiendo la victoria pero bueno, esperando esa victoria que nos haga salir más fuertes a todos y mientras tanto intentando convencer al jugador que estamos en el camino Si, como he dicho antes, los partidos de casa o incluso los partidos que hemos jugado en primera parte del Celta o incluso en Sevilla el equipo no hubiera competido quizás yo estaría de otra manera pero es que a mí el equipo me transmite la sensación de que el equipo quiere y que va y que compite y que ningún rival por ahora ha sido muy superior a nosotros así que bueno, mientras así está eso yo voy a creer y voy a estar igual que mi gente ilusionado por conseguir tres puntos que no enganchen a esa situación que todos queremos que es la de intentar conseguir la permanencia Mira, yo estoy muy agradecido la verdad que estoy muy agradecido no solamente a mis jugadores que lo estoy, sino al club también al presidente y al consejo porque siguen creyendo muchísimo en nosotros y sobre todo a la afición para mí es, bueno, lógicamente siento fuerte porque esta mañana mismo tomando un café todo el mundo no empuja a conseguir esa victoria es un halago y bueno, a mí me hace falta devolvérselo con victoria ahora mismo no puedo pensar en otra cosa que devolverle, bueno, pues ese apoyo que me dan y esa confianza con una victoria que cualquier entrado lógicamente necesita Sí, estamos en ello sí, estamos en ello porque bueno, se acerca lógicamente tenemos que tomar decisiones y estamos en ello lo que pasa que realmente lo importante es conseguir una victoria mañana no nos preocupa cómo puede darse ese mercado que lógicamente también es difícil para nosotros pero dejará de ser tan difícil si nosotros conseguimos puntos esta semana y la que viene así que vamos a centrarnos mañana en el Villarreal y lo que tenga que venir a aportar o ayudar ya vendrá en semana próxima